Las autoridades de policía entregaron reporte del cuerpo de un joven de aproximadamente 23 años de edad hallado en Humedal del barrio Buenavista. Este hecho ya es materia de investigación por parte de los entes correspondientes, ya que en este sector de la ciudad en días pasados se registró un atentado sicarial donde un menor de 15 años resultó herido. Hay un cuerpo sin vida de una persona de aproximadamente 23 años que ya se encuentra en alto estado de descomposición. Estamos dictaminando por medio de los peritos cuánto tiempo puede llevar en este lugar. En este momento no podemos dictaminar si tiene impactos de bala o la causa de muerte, eso ya lo dictaminará el examen médico legal del perito forense. En este lugar se presentó un incidente donde un menor de edad fue lesionado por proyectil de arma de fuego hace aproximadamente tres días. Estamos revisando si puede existir alguna relación entre los dos hechos. La comunidad de este sector de la Comuna 4 de la ciudad fue quien hizo el llamado a las autoridades tras percatarse del cuerpo del joven que estaba en Aguas del Humedal. Un habitante del sector narró cómo se dio cuenta de esta situación. Bueno, pues la verdad nosotros esta mañana yo estaba con mi marido, estábamos allá recogiendo unos mangos y pues ahí le pegó un olor pues bastante fuerte, pero nosotros no, pues sí, pensamos que era cualquier cosa por ahí. Después al rato yo estuve comentando con mi hermana sobre lo sucedido de qué días de los muchachos que le habían hecho el atentado acá y yo le dije a ella, mira yo veo unos chulos allá, se me hace como raro. Mi marido llegó y me dijo, no amor, estoy seguro de que alguien tiró algo por allá. Yo le dije, yo llegué y le dije a él, no, pero es que la gente no bota nada por ahí, ellos no bajan por ahí porque eso es muy, muy bajo por ahí, entonces la gente no tira nada. La habitante del barrio Buenavista señala que al notar extraña la situación decidió bajar a la zona en donde fue hallado el cuerpo del joven quien vestía una sudadera gris y buzo negro. Y se nos dio por venir y pues nosotras encontramos la cachucha de él, sí, cerca de donde él estaba tirado y nosotras sí dijimos, ahí está la cachucha del pelado. Entonces mi hermana estaba más adelante y ella llegó y me dijo, ay, mi hijita, mírelo, aquí está. Y nos acercamos y sí, en efecto era él, estaba ahí tirado, boca abajo, ya sí, olía bastante mal y ya está hinchado bastante. Llamamos a la autoridad y todo y eso, entonces nosotros les comentábamos que era que habíamos encontrado el cadáver de un muchacho, de uno de los que le habían hecho el atentado de sicaría la vez pasada y estaba metros más adelante donde había ocurrido lo hecho, entonces lo encontramos ahí y todo eso. Esta víctima se suma a la lista de más de 30 personas que han muerto por homicidio en Barranca Bermeja en lo ocurrido del año 2023. Las autoridades ya investigan este caso que enluta una nueva familia en el puerto petrolero.